Carita morena Carita morena, carita morena La cara de esa gitana, que mira que es mi condena El otro día en mi calle quise ponerte una flor en el pelo Y tú siempre tan mala, ella me diste que iba pa'l florero Y ahora que tengo ocasión, quiero que hablemos los dos Quiero que tú a mí me digas si tú me quieres de corazón Me dicen que no te veas y no consigo dejar de verte Será porque a mí mi madre me ha dicho que tú no me convienes Que sea lo que quiera Dios, es lo que daría yo Por estar otro momento solo los dos, un tito logo Carita morena, carita morena La cara de esa gitana, que mira que es mi condena Carita morena, carita morena La cara de esa gitana, que mira que es mi condena Carita morena, carita morena Carita morena, carita morena Ella es mi consuelo, mi tormento y mi fantasía Mi gana tira pa'lante, llena mi día de alegría Carita morena, carita morena Ella es mi consuelo, mi tormento y mi fantasía Mi gana tira pa'lante, llena mi día de alegría Carita morena, carita morena La cara de esa gitana, que mira que es mi condena Carita morena, carita morena Carita morena, carita morena Oye niña, que tus andales, que tus andales Que tú sabes lo que tienes Mira niña que tú no sabes, que tú no sabes lo que quiero Que tú no sabes lo que quiero Que tú pensas que no sabes, todo eras Carita morena, levle carita morena 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 Carita Morena